Ponte cómodo, relájate, inspira y deja salir el aire lentamente. Cierra los ojos, concéntrate solo en ti mismo, deja de pensar en los demás. Cierra los ojos y fluye con la corriente. Sientes cómo se apaga el ruido, cómo cesa la furia. Notas cómo va llegando a tus oídos poco a poco el murmullo de los halagos. Lo escuchas, notas cómo lo va inundando todo. O puedes dejar los ojos abiertos. Puedes dejar los ojos y los oídos bien abiertos para seguir escuchando las voces de quienes reclaman dignidad. Puedes dejar los ojos abiertos y seguir sintiendo cómo se te salen los pulmones de tanto caminar río arriba. Mientras luchas por cambiar la vida de miles de personas. Mientras señalas a quienes se empeñan en llevarnos a la oscuridad y al gris. Y te niegas a que sigan venciéndolos de siempre. Puedes seguir rompiendo los moldes porque pelear por lo que sientes te sigue dibujando una sonrisa y te sigue llenando de alegría. Porque el camino merece la pena. Porque otro mundo se puede. Claro que otro mundo se puede. Puedes seguir siendo valiente. Puedes seguir transformándolo todo.